Música Música Entre el humo báilame El cenicero se llena otra vez Los ojitos del chino que lindo se te ve Y si se apaga tenemos pa' prender otra vez Una sativa pa' activarte Y la champaña pa' mojarte Los pantisitos rojos que el cabrón se te ve Terminamos, acabamos y lo vuelvemos a hacer Y terminamos y acabamos y lo volvemos a hacer Y ella me pide que le dé pa' que el amanecer A mí me gusta ese tatuaje que tú escondes Pero me gusta más cuando hundiste a mi nombre Sexualmente activa, la media es la indicativa Al cuarto quiere que la siga, que calme su infina Andando en una noche no es de brandy Ella me sabe rica como candy Tiene marcada la línea del panty Por y vela como yo Mamá, qué rica, tú sabes Como una miel de jarabe Te respiro y se me pone lave Somos misterios de los lunares Ah, ah, ah Y terminamos, acabamos y lo volvemos a hacer Yeah Ah, ah, ah Y ella me pide que le dé pa' que el amanecer Yeah Ah, ah, ah La bebé, me gusta ese tatuaje que estoy con él Ah, ah, ah Pero me gusta más cuando hundiste a mi nombre No te No te